Por motivo de la Semana Mundial de Rotalar, aprovechamos el día martes para repartir listones morados en la Plaza Rivadavia a todas las mujeres que pasaban por ahí. El día miércoles hicimos un convenio con la Universidad Siglo del 31 y gracias a ese convenio le dimos de donación una bandera de ceremonias. Y ahora hoy viernes estamos pintando un mural energético del hospital y están todos invitados mañana sábado a las 10 y media al izamiento de la bandera de Rotalar en la Plaza Rivadavia para conmemorar el Día Internacional de Rotalar.